Bueno, tenemos aquí un comunicado también que vamos a dar lectura. Dice que este día se produjeron hechos de violencia en el municipio de Malacatán, San Marcos, durante un bloqueo llevado a cabo en el cruce conocido como Orizaba, en el kilómetro 272. En el incidente estuvieron involucradas cerca de 50 personas que llegaron con armas de fuego, palos y piedras, con la intención de desalojar a los manifestantes, como lo indica el reporte de la policía. Los agentes de policía que brindaban seguridad en el área permanecieron sin armas, tal como lo establecen los protocolos de actuación policial y de acuerdo a las directrices de la Corte de Constitucionalidad. Tras el ataque, se ordenó la búsqueda de los vehículos involucrados y se logró la localización de tres heridos, quienes se encontraban en la emergencia del Hospital Nacional. De momento se reporta la detención de 11 presuntos responsables del ataque y también la incautación de dos vehículos y cuatro armas de fuego de diferente calibre. Asimismo, hay una autopatrulla de la PNC y un vehículo particular incendiados. El gobierno de Guatemala ordena, condena, digo, estos hechos de violencia, sucesos que llaman a la reflexión para mantener la paz y la armonía entre los ciudadanos, así como reafirmar el compromiso de la defensa de los derechos de la vida de los guatemaltecos. ¡Gracias!